¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Cocina Maldiesin. Hoy voy a enseñar preparar una ensalada con salmón humado en quenoa rica y fácil de hacer. Vamos con el ingrediente. Voy a necesitar 300 gramos de quenoa, 250 gramos de lacostino cocido, 300 gramos de salmón humado, 150 gramos de gambas, 1 lata de maíz pequeña, 2 peletes de melusa, 30 gramos de nueces, mayonesa y palitos de cangrejo como 60 gramos, 1 cebolla de alma, un poquito de oel, sal, aceite de oliva suave, 2 dientes de ajo, medio limón y hendilla. Por mi caso acojo dos sartenes. Lo voy a hacer del fuego, voy a poner aceite y acá también. Y lo voy a dejar que se calienta un poco. Ahora no voy a poner ajo y no corté ni nada. Yo utilicé dos sartenes, una para las gambas y otra para peletes de melisa, para ganar el tiempo. Y ese sartenes, lo voy a poner en guías. Y ahora voy a utilizar gambas, es como gambas finas. Lo voy a usar gambas finas. Acá. Y ahora voy a echar la melisa. Un poco. Un poco. Y lo voy a echar. Y ya está hecha. Lo voy a repartir acá. Luego le voy a quitar la hendilla y el ajo. Lo voy a quitar. Ya empezamos. Hay uno de mis videos que he hecho que no va a ser fácil. Entonces, ahí lo coce todo. Por eso, aquí para hacer el video tan rápido, lo coce antes. Vamos a llenar el maíz. En la cebolla, yo voy a utilizar también el verde de la cebolla. Que esa me encanta. Que da el sabor de la ensalada. Con paritos de cangrejo. Lo voy a cortar también. Y ahora vamos a pasar con la gamba. La que está grande, lo voy a partir. Pero el ajo, lo voy a descartar. No voy a utilizar ni ajo, ni hinchillas. El mismo va a decir con melosa. Y ahora vamos con nueces. Y ahora voy a utilizar el medio de limón. Y por último, voy a agregar mayonesa. Y vamos a mezclar todo bien. Y ya. Ha cogido este molde. Para hacer los cochos. Y lo voy a agregar todo aquí. Y ahora lo voy a invitar a la nevera durante 20 minutos. Ha pasado 20 minutos. Ahora vamos a desmontar nuestra ensalada. Para ver cómo se quedó. Una lanteja donde voy a tratar. Y lo voy a quitar estos. Ahora vamos a tapar con salmón ahumado. Y ya pues un poco de lechuga. Para dar un poco de color. Que se ve. En la agustina. Si pones, se ve el mismo color. Hace el resultado al final de nuestra sala de hoy. Es alternativa para estas ocasiones. Como estamos en plenas navidades. Es una su opción. Pueden hacerlos como primer plato. Como se ve, es muy elegante. Es rica. Y no cuenta sabor. Es muy rico. Yo por cada gantejo un poco. Está buenísima. Espero que les guste la receta de hoy. Y si les gusta. No olviden darme un like. Y escribir mi canal. Hasta otra receta. Hasta luego. Y feliz fiestas. Y feliz fiestas.